Hola los cabros, ¿cómo están? Todo es para el Loli, yo también estuve así toda la tarde Cabros, voy a mostrarles en esta ocasión de emergencia un pequeño tutorial de cómo emular un join con los cursores ya, el profe lo hace siempre en las clases siempre abre cursores dentro de otros cursores y bueno, yo en mis videos he utilizado puro join para hacer la pega más corta porque abrir cursores dentro de otros cursores dentro de otros cursores es un proceso bastante más largo que hacerlo al tiro trayendo un cursor con los datos necesarios en este caso les voy a mostrar como no les puedo decir cómo se hace la prueba porque ya sería para sacarme un uno yo les voy a mostrar cómo se hace en este caso, este es un join me traje de la tabla producto y de la tabla productor me traje el nombre del producto y el nombre del productor estos dos datos están en tablas distintas y aquí yo los traigo con un join la idea es hacer un print de pantalla traer el script aquí es como se ve este mi select sería mi cursor así estamos acostumbrados a hacerlo traemos el cursor completo declaramos nuestra fila abrimos el cursor empezamos el loop y aquí en cada vuelta del loop me va a traer obviamente lo mismo que me trae que este resultado una línea ¿cierto? la idea es hacer esto mismo pero con cursores solo con cursores ¿cómo podemos emular el join? lo primero que necesitamos entender para poder hacer los cursores es que en este caso si tengo una tabla con join de otra tabla necesito dos cursores uno por cada tabla ¿ya? y lo otro es que lo más seguro el otro sea un cursor paramétrico porque va a ser nuestro filtro o sea, si yo le digo júntame aquí de la tabla producto donde tenga el id productor igual ese va a ser mi parámetro para hacer una cláusula en el where para el segundo para el segundo cursor entonces ¿cómo sería esto? ya tengo mi bueno espacio de trabajo primero declare begin m m ms vamos a poner cualquier cosa ya para que se ejecute entonces de aquí lo primero que necesito yo del producto en este caso yo quiero solo el nombre y el el nombre del producto y el nombre del productor entonces me voy aquí a producto y veo que yo en producto tengo para hacer mi cursor tengo el nombre del producto y por acá tengo un id de productor entonces ahí es donde yo necesito el join para poder traerme el nombre del productor en base a su id según el producto entonces mi primer cursor sería esos dos campos el nombre del producto y el id de productor por lo tanto sería mi cursor cbinos le voy a poner a este y select esos dos campos las dos columnas from producto automáticamente mi rbinos cbinos rotate ejecuto y sigue todo bien ya tengo mi primer cursor el segundo cursor que es para poder unir el nombre del productor en base al id del productor es decir este cursor esto que se va a transformar en este va a ser lo que se va a transformar en un cursor ya tengo el otro el primero y para hacer el segundo como lo vamos a hacer en base al id productor significa que la tabla productor y esto es al revés bueno es lo mismo en realidad porque está producto y nombre lo que vamos a traer va a ser en base al productor del producto o sea del productor con su id vamos a traer el nombre ya cada join va a ser un cursor nuevo entonces ya tengo el primero el segundo sería cursor este le voy a poner cproc de productor y esto va a ser paramétrico le voy a pasar un parámetro es decir necesito esta comparación y esa se la vamos a pasar por parámetro de la siguiente manera voy a declarar un parámetro id productor va a ser del tipo number entonces ya tengo el nombre de mi cursor y este va a ser un is select en este caso necesito el nombre del productor productor y aquí es donde yo le aplico el filtro del id productor que le estoy pasando en este caso sería id productor de hecho me sale automáticamente las dos columnas que hay en la tabla id productor sea igual a el parámetro que yo le voy a pasar al momento de que yo lo abra desde donde voy a obtener este parámetro este parámetro lo voy a obtener desde el cursor de acá arriba desde el rbinos punto id productor va a pasar para acá cuando yo abra el cursor y me pueda aplicar el filtro y así me traiga el nombre del productor ya con eso estaría listo después automáticamente nuevamente mi rpro cpro road type ejecutamos hasta aquí nos funciona perfecto ya si se dan cuenta yo todavía no le paso el parámetro y como todavía no he abierto el cursor no es necesario que se lo pase ahora dentro de mi bloque anónimo tengo que el primer cursor que voy a abrir va a ser este que no tiene ninguna cláusula web ni ni parámetro ni nada entonces vamos a abrir primero el cbinos en este caso sería open cbinos y obviamente al terminar el cbinos cbinos hay que o sea al terminar hay que cerrar el cursor close cbinos empezamos nuestro loop loop y hacemos nuestro fetch fetch cbinos into rbinos y exit when cbinos not cbinos ya y cerramos el loop ya si vamos bien hasta ahí se fijan que es la misma estructura de siempre ejecutamos y se imprime nuestro 231 23 varias veces por la cantidad de vinos que tenemos para cada registro en la tabla vinos o sea nuestro cursor vinos entonces ahora como yo me traigo el nombre del productor que está en este otro cursor y aquí donde es fácil marearse pero si lo entienden bien van a poder hacer la prueba en un ratito porque la prueba esto lo tienen que hacer para dos elementos y para los dos elementos es copy paste copy paste y sacan otro campo nada más ya entonces para sacar el nombre del productor del segundo cursor también tengo que abrir este cursor y también tengo que hacer un loop por tanto vamos a abrir el segundo cursor open etc y acá abajo close c si se dan cuenta aquí yo no le he pasado el parámetro pero debo pasarle el parámetro porque el el cursor me va a filtrar los resultados por el id de producto donde el id de productor sea igual al parámetro que le pase en este caso este parámetro viene de mi otro cursor que es id productor por tanto sería el parámetro rvinos punto id productor y para pasárselo le digo aquí rvinos punto id productor id productor entonces una vez ya abierto mi segundo cursor con el filtro ya determinado puedo hacer también el loop loop fetch fetch rprot no era cprot into rprot exit when cprot not fault y aquí termino mi end loop ya ya y ahora que me quedaría imprimir los datos de nuestros de nuestros vinos era el vino el nombre del producto y el nombre del productor entonces de donde sale el nombre del productor sale del primer del primer cursor el que del cursor papá en este caso porque si se dan cuenta son cursores anidados un cursor dentro de otro cursor entonces el primer parámetro que vamos a imprimir en este caso sería nuestro rvinos punto nombre producto si ejecutamos me tiró todos los nombres de los vinos y ahora para concatenarle al lado esto lo voy a hacer con un rpath para separarlo un poquito rpath le voy a poner 40 espacios y que se llenen con un espacio y le voy a concatenar ahora de nuestro segundo cursor rprod junto el nombre del productor que fue el que trajimos en el segundo curso entonces aquí yo me traje dos parámetros de dos cursores distintos este cursor viene con el filtro este cursor me trae en cada vuelta del primer parámetro un solo valor porque le pasé el filtro con el web y con el parámetro entonces si ahora yo presiono control enter vemos que se me imprime los dos datos así es como yo puedo emular un join sin tener que usar un join solo con cursores aquí está aquí está el mismo caso con un solo cursor con join y si se dan cuenta aquí es rvino punto nombre producto y rvino punto nombre productor en el segundo si lo ejecuto aquí me sale exactamente igual como lo conocemos como lo hemos hecho siempre en mis videos y en este otro también me sale desde el rvinos y desde el rpro desde los dos cursores me toma datos recuerden que el cursor más pequeño puede acceder a datos del cursor que está más atrás más arriba o sea un nivel más arriba ya con eso pueden emular el join si logran entender bien cómo se cómo funciona esta emulación siendo que si es un proceso menos eficiente porque es más largo se va a dar más vueltas a medida que más vayan anidando cursores va a irse dando más vueltas y más vueltas entonces se va a hacer un proceso más lento pero ya una vez que lo puedan hacer lo van a van a poder hacer la prueba sin problemas y bueno esta es la forma que siempre usamos para abrir el cursor ya en esta ocasión les voy a regalar otra forma que puede ser más corta y creo que tenemos solo los nombres y ahora para el segundo cursor podemos decir for este sería rprod para rprod in cprod loop end loop si ejecuto algo me faltó aquí me faltó el open o no déjenme mirar mi torpedito rprod rprod in cprod ah me faltó el parámetro aquí es donde yo le tiro el parámetro al tiro con esto yo me ahorro todo esto y el resultado es exactamente el mismo ya así que ahí se los dejo si quieren ahí le sacan sus pantallazos ahí está mis dos cursores aquí abro de esta forma un cursor y en la otra y en la otra lo hago de una manera más rápida con una sola línea el otro cursor luego simplemente los cierro ya ahí tienen si quieren les hagan pantallazo esto es esto con el cursor con el join es más rápido que esto sin embargo el profe pidió esto la manera lenta así que ahí se los dejo chicos espero que les resulte y que les vaya bien en la prueba hagan lo que alcancen a hacer si es que no se la pueden ya con algo traten de de pensarla bien si a mí igual me costó bien sacarla pero la hice igual así que eso chicos que les vaya bien bonito nos vemos chau chau